La vamos a recibir a la gran actriz, Verónica Ginás. ¡Bienvenida a Antifiestas! ¡Hola, Antifiestas! ¿Cómo les va? ¡Hola, Vero! ¿Cómo estás? ¡Qué placer escucharte! Bueno, gracias. Lo mismo digo. Bueno, queremos saber todo, por supuesto, de la obra de Antígona, pero tenerte en este living es un placer porque sos una actriz con tanta trayectoria que uno quiere hacerte una nota, una pregunta, y dice, ¿por dónde arranco? Porque, a ver, muchos te conocen a vos, en las generaciones nuevas, sobre todo por el marginal, que es lo que también te llevó y te acercó a nuevas generaciones, pero para mí sos la chica de 100 veces no debo, por ejemplo. La odisea de los giles, perdón. Claro, no, no, es verdad, hice mucha cosa, igual es medio impresionante que todos me digan eso porque siento que me están diciendo vieja de mierda. ¡No, no, no, para nada! ¡No! No, no, pero es verdad que sí, empecé a los 20 años, hace un montón de años que laburo y hice un montón de cosas, así que sí, y muy variadas también, porque como ustedes dicen, el marginal no tiene nada que ver con un montón de otras comedias que hice. Pienso en Inés Murreich, Tedín Punch, Darostegui, por ejemplo. ¡Dios mío! ¡Qué personaje, ¿no? Impresionante, como que no lo quise dejar ir y en un momento lo solté y es la gente la que no lo quiere dejar ir, porque todo el mundo me comenta que volvió a ver la serie, que vuelve a ver a la familia Darostegui, hubo como un revival ahora, porque está en YouTube y tiene un montón de vistas y recibo mucho elogio por ese lado. Entonces es como un personaje que todo el tiempo se me presenta, ¿no? Verónica, si tenés que elegir entre hacer humor o hacer drama, ¿vos con qué te quedás? Yo me quedo con el humor porque, bueno, como lo demuestra mi camino, ¿no? Por no decir mi carrera, que me suena antipático, pero me encanta hacer drama también, me encanta y no me cuesta nada. Yo soy muy como para el drama, pero hay algo natural que me lleva, o de naturaleza mía, que me lleva a ser más feliz cuando yo escucho reír a la gente. Y también tiene mucho que ver con esto que surge a través de las redes sociales, porque hay muchos chicos sumamente jóvenes que hoy son fanáticos tuyos por lo que sucede en las redes, no solamente por los cortes de las distintas novelas o distintos personajes, sino vos misma lo que vas generando. ¿Cómo te llevas con eso? Mirá, me llevo de un modo muy particular porque yo lo reconozco, lo que vos decís, hay un montón de gente, casi te diría al mismo nivel, que me felicita por lo de las redes o que me dice cosas hermosas, ¿no? Como me ayudaste a pasar la pandemia o me sacaste de un pozo que yo, no es mucho, amigo. Pero bueno, a veces la gente, no sé, de pronto tener una pequeña porción de alegría es muchísimo en la vida de algunas personas. ¿Y eso lo tuviste presente al escribir Antígona en el baño? Lo tengo presente siempre en el sentido de que a mí me gusta hacer reír, me gusta hacer reír al pueblo, te diría, no sé, como a cuantas más personas mejor y por eso me gusta mucho también y me gustaba hacer televisión porque en la televisión no tenías que pagar nada para poder verlo y eso tiene las redes y por eso no lo quiero abandonar aunque a veces me cuesta mucho porque es un esfuerzo, ¿viste? Estar haciendo, para mí por lo menos, hay gente que le sale más natural. Sobre todo un esfuerzo cuando no tengo ganas. Cuando tengo ganas también me sale y armo cosas, imagino. Pero yo soy muy inestable, entonces a veces tengo ganas de publicar, a veces no tengo ganas. Y bueno, la voy estudiando. Muy significativo tu trabajo durante la pandemia porque con esto que hablabas del humor y estos cortecitos que vos ibas subiendo, nos alegrabas a todos y efectivamente si la hacías a Inés o hacías la mamá del bichito porque también lo que tenés vos en particular, lo veo yo, digamos, como espectador, sos muy generosa al momento de trabajar y te apoyás mucho en tus pares, en tus compañeros. Luis Machín o el elenco que hacía ese vecindario de Educando a Nina. Tenés mucho. Esa Jorgelina Aruzzi desopilante, se ve hermoso eso. Con Jorgelina nos reíamos mucho porque eran esas dos tilingas que estaban todo el tiempo compitiendo y diciendo las guarangadas que decíamos porque la verdad digo que en un momento era como el sketch de los técnicos prácticamente, porque les encantaba inventar y era muy lindo lo que pasaba en el estudio, ¿entendés? Con un clima muy de fiesta, de jolgorio, y cuando los técnicos, que son muchos en la televisión, se entusiasman con algo de verdad y no están ahí cumpliendo horario, sino que la pasan bien viéndote. Eso es hermoso en la televisión. Y entonces todos participan y dicen, mira lo que se me ocurrió. Y el director, Mariano Ardanás, también muy capo, muy de estar todo el tiempo pensando en chistes, eso la verdad que aunque es mucho trabajo la comedia, lo extraño, porque recibís realmente una cantidad de amor y de agradecimiento por parte del público masiva, ¿no? Porque también nos pasa en el teatro, también, viste en Antigona en el baño, la gente nos espera al final, nos aplaude de pie, nos agradece al final y nos dice, gracias por hacerme reír, por permitirme reír durante una hora y pico, que no nunca lo puedo hacer, viste, es muy lindo, pero la televisión es a nivel masivo. Es un gran don, Vero, eso de hacer reír a la gente, verdaderamente no cualquiera lo puede lograr y creo que no cualquiera puede llegar al público como lo hacés vos, hoy lo mencionaban desde Educando a Nina, yo personalmente también te tengo desde ahí y veo que por las redes sociales como que volvió a estar a flote todo esto de hablar por encima de lo que es la voz y hacer los personajes desde lo que es TikTok y es genial que no mueran el tiempo. Sabés que es muy loco que yo TikTok no tengo y todo el mundo me dice vi tu TikTok, yo no tengo TikTok, hay una cuenta que levanta mis cosas, que bueno, no me acuerdo como se llama, pero yo no tengo, yo tengo Instagram, pero así como vos me decís lo del TikTok, todo el mundo me dice TikTok, yo pareciera que yo súper manejo la cuestión de las redes, la diferencia entre Instagram y TikTok, nunca aprendí a usar TikTok. Soy de tu team, soy de tu team, somos tu team nosotros. Sí, sí, no somos tiktokeros tampoco. Y esa duda... Veo que hay gente re canchera, yo no, para nada. Sí, sí, sí. Y esos pases de comida también con Graciela Borges que los hiciste un par de veces, o sea, también tenés esa cosa de traer a gente con mucha trayectoria, vos, o sea, vos con tu trayectoria, traer a gente que es eminencia en la TV para que también las nuevas generaciones las conozcan y de repente hoy todos sepan quién es la Borges, los chicos más jóvenes, vos también con tu trabajo, qué loco que decís sin pensarlo o sin manejar las redes, sin el modo estás muy vigente vos. Sí, pero no, no, por esto de los videos que te digo, la verdad que tampoco me lo tomo como que tengo que estar todo el tiempo subiendo, subiendo, otros compañeros míos, gente que yo conozco que se maneja muy bien en redes, pero son constantes y están subiendo todo el tiempo. Yo la verdad que no, pero de pronto hago estas producciones con Graciela, ella es un amor de persona, es no solamente el icono que es, pero es una persona muy, muy humilde como persona, profundamente humilde. Entonces, ella me hizo una nota y me encantaría hacer algo con vos, escribí algo para que hagamos y para mí, viste, me, y la humildad que tuvo cuando lo escribí y había algunas partes que le resultaba difíciles por una cuestión de que no quería que le diera mucho. Entonces, con todo el cariño y la delicadeza que me sugirió, no, no, se entregó así a, a, y estábamos en pandemia, el primero que hicimos, nos estuvimos juntas, ella grabó, alguien la ayudó a grabar, yo le mandé las cosas por, por, este, por WhatsApp y ella me mandó las cosas y nos manejamos así. Se nota mucho la química y la sinergia que cuando se te ve a vos actuando con tus compañeros, ¿esa fue la elección también para Héctor Díaz y para Darío Lopilato en esta obra? Absolutamente, mira, yo, a Darío yo no lo conocía. Ah, mira. Sí lo conocía, perdón, nos cruzamos muy poco en viudas, pero, pero no tuvimos prácticamente relación porque grabábamos como en dos universos que no, no se cruzaban nunca, paralelos, viste. ¿Y cómo, este, ¿cómo te, cómo te sentís con esta obra teniendo en cuenta que es un proyecto también tan propio? Y la verdad que es maravilloso, la verdad te digo que si bien el contexto esto es muy difícil, es muy angustiante todo lo que está pasando, pero personalmente estoy viviendo un gran momento porque finalmente me decidí como que tomé más responsabilidades de solamente ser actriz o solamente ser directora, si no me metí a adaptar la obra, este, también a, a co-dirigir con Laura Paredes, que la obra la hizo Facundo Silberberg, pero yo hice una adaptación tan grande que él me dijo, mira, esto es una coautoría, porque yo la obra de otro modo no la voy a hacer, entonces, por eso figuramos como coautores. La dirección la compartí con Laura Paredes, que es una gran actriz, también una gran directora, y mi encuñada, además, este, y, y entonces, es como un desafío en, en varios terrenos, y sobre todo teniendo que actuar, y por eso para mí fue muy importante, primero, que estuviera Héctor Díaz, porque es un actor que yo admiro muchísimo, sé que es una máquina, o sea, es súper talentoso, además, es dramaturgo, además, es súper generoso a la hora de, de, de darse con el compañero, genera un clima hermoso, entonces, para mí eso fue importantísimo, y, bueno, después, en el primer momento se sumó Esteban Lamote, que, que me gustaba mucho como actor y quedaba muy bien en Física de Rol, y después, bueno, no pudo hacer gira Esteban, y surgió la idea de Darío, que yo al principio decía, ay, no, me voy a sentir King Kong, porque él es chiquitito, y el otro era alto, como un complejo personal, viste, siempre que me decían el Yeti, este, entonces, tenía como ese prejuicio, y gracias a que el entorno me dijo, no, no, pero puede ser esa diferencia, porque a mí me encantaba él como un comediante, pero esa diferencia de, de corporalidad, digamos, puede ser muy divertida, y ahí le di una patada a mis, a mis complejitos, y este, y, 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 bueno, lo, lo hicimos con Darío, y la verdad que estoy feliz, porque es un súper comediante, porque cazó la, la obra, el personaje, inmediatamente, porque se abrieron un montón de espacios de, de juego, justamente, dada esta diferencia, eh, tiene una ternura muy especial, eh, que aporta muchísimo en el personaje, así que estoy muy feliz, la gente recibe la obra, eh, de un modo increíble, viste, este, vos sentís que los haces feliz, qué lindo, bueno, y bueno, se vienen a posadas, eh, viniste alguna vez a posadas, te, ya conocés, es la primera vez, no, no, mira, mi, mi, la mamá de mi hermano, Mariano, de mi medio hermano, pero bueno, es mi hermano, pero no tenemos la misma madre, Marta, eh, que es mi segunda madre, eh, es de posadas, ah, sí, sí, o sea que siempre hubo una parte, la Elie, la escuché, toda la vida, este, fuimos con la familia, posadas, eh, bueno, sí, 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 fui, no mucho, no mucho, pero conozco, no es la primera vez que voy a ir, pero le tengo una, te vas a contar con una ciudad cambiadísima, te vas a enamorar, se va a enamorar de posadas, sí, 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 ya tengo un, 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 un corazoncito, una parte de mi corazoncito está porque es familia de mi familia, muy bien, Verónica, sería un placer, poder tenerte en vivo acá en el living, pero tengo entendido que la obra es justamente el domingo que viene, el 8, el 8 de septiembre, el 8 de septiembre, claro, el próximo, claro, sí, no, me parece que no va a ser posible, pero bueno, vengan, están invitadísimos, me encantaría que la vieran, creo que la van a pasar muy bien, y bueno, me va a encantar, ahí estaremos, ahí estaremos, presente, primera fila, y estás vos, y está Darío Lopilato, y además vamos a estar ahí todos, y Héctor Díaz también, y Héctor Díaz, que además ellos, ellos trabajaron en su momento en casados con hijos, hacían algunas duplas en casados, o sea que también se conocen bien, también, ellos no hicieron bajoterapia juntos, creo que alguna otra cosa también hicieron, de hecho fue un poco, en base a que, porque yo no lo había visto en teatro a Darío, y Héctor me dijo, no, no, es bueno, es bueno, es bueno, ay qué bueno, qué recomendación, uno es medio prescriptioso, qué sé yo, y la verdad que es bueno, todos juntos entonces, todos juntos, todos juntos nos vemos entonces el 8 de septiembre, Vero muchas gracias por comunicarte con nosotros, te dejamos fuerte aplauso, y gracias Verónica, llenar próximamente la ciudad de Posadas, con Antigona en el baño, este show imperdible, que está recorriendo el país, y también,